Sí, siguiendo a María. ¿Esta noche por quién entonces? ¿Por María? Por María Becerra. ¿Alguna canción en particular? No, me gustan todas. Bárbaro, bueno, mucho calor. ¿Esperando qué artista? A María Becerra. ¡Bien! ¿Es la primera vez que lo ven? ¿La ven? Sí, la primera vez. ¿Te gusta María Becerra? Sí, me encanta. Bien, bien. ¿Por acá? También, María Becerra. ¿Y dónde sos? De... ya canto. ¡Ah, mira! Te pedí exclusivamente a ver a María. Exactamente. ¿Y es de siempre al festival? No, primera vez. Primera vez que ven. Bueno, que lo disfruten. Gracias. ¿Hola? ¿Dos palabritas por acá? ¿Madre e hija? Madre e hija, sí. ¿Por primera vez? Sí. ¿Sí, sí, a María Becerra? ¿Fanática de la mamá también? Es. Sí, acompañando más, pero sí. ¿A cantar las canciones? Sí, todas, todas, todas. No, todas. Me encantan todas, sí. Por acá es fanático de María Becerra, ¿no? Sí, la amo. Te gusta mucho María, ¿no? Sí, me gusta. ¿Qué canción? Todas, son re buenas todas. No, no. Bueno, mucho calor, ¿no? Sí, terrible. La gente igual está, ya haciendo una extensa fila para poder ingresar al ANFI, que en minutos nada más se va a dar la posibilidad, se va a abrir las puertas. Hay una pequeña brisa, ¿no? Pero en la sombra está muy lindo. Sí, está agradable el día, está agradable. A esta hora está agradable. Hay gente de Edeza también, ¿eh? Hay gente de Edeza presente. Hay muchas jovencitas, ¿no? Acompañadas por la tía, por la mamá, en grupos, muy entusiastas. El cartel también acompaña para hacer sombra. A esta hora sí. Digo, el cartel, el famoso cartel donde uno escribe. A ver el cartel, por acá. A ver, María Sos y el amor de mi vida. ¿Fanática más? Más o menos, pero sí. ¿El cartel de Sos? De San Basilio. ¿Vieja a ver? Sí. ¿Escóciamente? ¿Para ver? Para ver, sí, a todos. ¿Vas a ver el regalo que más? ¿Vas a todos los grandes? Sí. Gracias, perfecto. Acá están escribiendo acá un cartel. María Sos, la mejor, te amo. Bueno, las chicas allí expresando el fanatismo, el cariño. Las chicas de Tonaíte, claro. Bien, por acá, hasta Remera. ¿Fanática? De arriba, cuarto. ¿Fanática de María? De María Becerra. Bien. Bueno, bailaré entonces, acá andan hoy. Gracias. Tiene la remera también, Vero, ¿eh? Mirá. Hasta la remera de María Becerra, gracias. Acá también hay más fanáticas de María Becerra, mirá. ¿Tu nombre? Pérez López. ¿Tuyo? Donatella. Hermanitas. Hermanitas, sí. ¿Con la mamá? Sí. Todos fanáticas de María. Bueno, bárbaro. ¿De dónde son? De Río Cuarto. De Río Cuarto. Viajaron entonces para estar presentes. Bárbaro, a cantar. Gracias. Excelente. La previa, entonces, de lo que es la segunda noche, Vero. Tal cual, con la presencia de María Becerra, de Mujama. Ane Cardoso. Ane Cardoso también. ¿Y el cierre? ¿Con la conga? La conga, puro cuarteto. Perfecto. Ahora, ¿la conga y María Becerra no tienen un tema en un conjunto? ¿Algún feat no hicieron nunca nada? No, a lo mejor lo hacen hoy sobre el escenario. A lo mejor lo hacen hoy, eh. Hay esta expectativa de saber cuáles son los duetos que se van a realizar sobre el escenario. Sorpresas, como anoche, ¿no? Que estuvo Milo con soledad, algo impensado. Y, bueno, fue sorpresa para todos. Veremos qué ocurre esta noche. Gracias. Gracias.